¡Au pai! Vamos con el episodio 3 del proyecto de mi bici de gravel con ruedas de 26 y cambio interno de 3 marchas. En el episodio 2 quedó terminado todo lo que es soldadura del cuadro. Me queda hacerle los agujeros para el cable interno, quitarle los soportes que no voy a utilizar, decaparlo entero y barnizarlo. Pero antes de ponerme con eso, quiero dejar preparada la horquilla. Voy a utilizar esta, que compré por Wallapop. Y que es de acero, de rosca y de una pulgada y un octavo. Aunque la horquilla tenga rosca, yo voy a montar una dirección y una potencia ajero. Y como veis, el tubo de la horquilla es demasiado corto para el tubo de dirección del cuadro. Así que tengo que alargarlo. Según mis cuentas, necesito que el tubo tenga un total de unos 39 centímetros. La idea es cortar un trozo del tubo de esta otra horquilla y soldárselo. Para que la unión quede más fuerte, voy a utilizar un trozo de este tubo, que es el tubo de una horquilla de pulgada. Ya sabéis que el diámetro interior de las horquillas de una pulgada y un octavo es de una pulgada. Así que este encaja perfecto aquí dentro. Normalmente, el espesor de los tubos de las horquillas va aumentando según bajamos. En este caso, ya veis el espesor que tiene en la parte de arriba y el que tiene en la parte de abajo. El trozo que quiero utilizar yo como casquillo, quiero que tenga un espesor uniforme y no quiero que tenga rosca. Así que voy a coger un trozo de aquí. El tubo de esta horquilla tiene unos 24 centímetros, así que necesito añadirle unos 15. para que la unión quede más fuerte. Voy a hacerle un agujero a este tubo y otro a este, para luego darle un punto ahí y unir así los tubos con el casquillo. ¡Suscríbete! 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 horquilla lista me preocupaba un poco el tema de la soldadura en este tubo con rosca porque al hacerle la rosca le quitan bastante material pero la verdad que no me ha dado ningún problema la soldadura ya veis que la he limado lo justo para que entre y salga la pista de rodadura de la dirección pero tampoco me molestaban dejarla bonita porque no se va a ver lo siguiente que voy a hacer va a ser quitar los soportes del cuadro que no voy a utilizar estos dos este y estos tres estos tres podría dejarlos y aprovecharlos para pasar por ahí la funda del freno trasero pero prefiero meter todo por dentro porque al colgar la bici en la pared si la funda va por aquí abajo queda apoyada en la funda y eso no mola y también a la hora de colocar la bici en el portabicis es mejor si el tubo de arriba está limpio porque ahí es donde agarra la pinza y donde van luego los pulpos de la placa y 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 la idea era quitar la pintura usando decapante pero ayer le puse el cepillo de alambre a la radial esencial para repasar las zonas donde había quitado los soportes y para quitar las pegatinas y me acabé viniendo arriba y quité prácticamente toda la pintura del cuadro aunque hay zonas del triángulo trasero a las que no se puede llegar ni con la radial ni con el taladro y un cepillo de estos así que en esas zonas voy a usar el decapante ya sabéis aplicar con el pincel dejar que actúe y rascar en este caso voy a rascar con un cepillo de alambre y 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 pues vamos con los agujeros para pasar el cableado he presentado un poco así la bici con la horquilla el manillar y las ruedas para que os hagáis una idea en el lado derecho del manillar van a estar el freno trasero y la maneta del cambio así que voy a hacer dos agujeros en el tubo horizontal en el lado izquierdo por los que van a entrar esas dos fundas y luego la del cambio trasero va a salir por un agujero en el lado derecho de este tubo va a entrar por otro agujero al tirante y va a salir un poco más abajo del tirante por otro agujero y la funda del freno trasero va a salir por otro agujero en el lado izquierdo del tubo horizontal y directa al freno la luz delantera a ver colocada aquí y el cable que va hacia el dinamo va a entrar por aquí abajo va a pasar por un agujero que comunica este tubo con este y va a bajar por dentro de la horquilla hasta otro agujero que ya tiene la horquilla aquí abajo pero que tengo que agrandar el cable de la luz trasera va a entrar por un agujero que voy a hacer aquí va a bajar por dentro del tubo diagonal hasta el pedalier porque este cuadro si tiene un agujero que comunica el tubo diagonal con el pedalier pero no tiene agujeros que comuniquen el pedalier con las vainas así que el cable va a salir por un agujero que tiene el pedalier por debajo y va a entrar en la vaina izquierda por otro agujero que voy a hacer aquí va a ir por dentro de la vaina hasta aquí atrás y va a salir por otro agujero y va a subir por el tirante del guardabarros hasta la luz la niña Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.